Estamos tan lejos No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré El tiempo es el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye, y cierro mis ojos Para dibujarte con mi fantasía Y alegría Y alegría A ti volveré Y quiero volver A ti volveré En que yo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Dale Pa' abajo Sammy Torres Quiero amar No me abandones Quiero amar Ábreme tu corazón Quiero amar Yo quiero tenerte cerca Quiero amar Pa' que me des tu perdón Quiero amar Te necesito A ti Volveré ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!